Bien, buenos días, estamos exactamente en el distrito de Santiago y estoy en mi carro particular Buenos días, buenos días Estoy en mi carro particular y la policía me quiere intervenir estando en mi vehículo particular Estoy en mi vehículo particular, señor O sea, estoy, he estado con mi ventana arriba Señor, la policía nacional de Perú tiene las facultades de pedir documento identitario Correcto, pero ¿por qué motivo me vas a pedir? Si estoy en mi vehículo particular, estoy Señor, no tenía puesto su mascarilla, la mascarilla es obligatoria Señor, el reglamento no dice que por estar en el interior de su vehículo particular Estoy en mi vehículo particular Señor, le vuelvo a repetir, usted tiene conocimiento que la mascarilla es obligatoria Correcto, correcto Estando o no estando en un vehículo No, no, está bien Caminando por la calle o cualquier tipo de situación es obligatoria Tú me pides ejemplo, tú me pides que uno sea ejemplo cuando tú mismo colegas andas sin mascarilla Y te muestro la foto Señor Estando en la comisaría Señor, yo le estoy llamando la atención de usted Y le digo, señor, ¿por qué no se ve que... No, estoy en el interior de mi vehículo Hay que dar el ejemplo Señor, yo he estado sin mascarilla No, no, usted no No, estamos hablando de usted Usted no, sus colegas Ahora, si yo le digo, señor Por favor, identifique Muestro mi aní Acá está el señor Mi aní, me voy Acá lo tengo, pues le puedo mostrar Pero, ¿qué arma es todo esto? Pero, no, señor ¿Acaso lo conozco usted? ¿Quién es usted? Ah, usted me conoce No lo conozco ¿Quién es usted? Ah, yo soy un ciudadano que está estacionado en este lugar Por eso le digo Porque estoy esperando un encargo, ¿no? La policía nacional, acá está mi apellido Correcto Cuando yo me entrevisto con una persona Debo saber, ¿quién es usted? José, José Luis, no sé ¿Usted se ha identificado conmigo o no? Muéstrame su placa, que es policía No, ¿a qué ser por eso? No, señor, usted tiene un carnet que los identifica O sea, no tiene nada Yo soy ciudadano, usted es autoridad Por eso, acá está mi... Pero, usted muéstrame, pues, su carnet, que es policía Dígame usted Muéstrame Señor, quiero su carnet Ah, ya, pues, ahora sí, perfecto ¿Me entiendes? Acá está mi DNI, mi estimado Pero, ¿así es? Pero, ¿para qué vamos a hacer este problema? Pero, así, así estemos los procedimientos, ¿o no? No, es que usted, mira ¿Usted cómo reacciona a mi... No, no te voy a venir Yo soy una autoridad, no soy serenado Yo soy un ciudadano Sí, pero la policía... Que te estoy pidiendo también que me muestres tu carnet Ya me lo mostraste Señor Yo te muestro mi documento de identidad ¿Cuál es el problema? Y no hay nada, más tranquilo Pero, por eso, pero por usted primero va a su negativa Así son los procedimientos No, usted hace la negativa ¿Ya? Usted no quiere identificarse, señor ¿Usted se identificó conmigo primero? Señor ¿Qué le estoy diciendo? Aquí está mi apellido No, está bien Está bien que esté a su apellido Pero usted me puede mostrar... No, me está poniendo otro nombre capaz No, desconozco de eso Por eso te digo, pues amigo Pero ya, ya te he mostrado mi documento de identidad Verifica Usted es Palomino, Añarín, Kévin, Guay Sí, verifica Ahí está mi documento de identidad Que traigan la papeleta ¿Qué? ¿Papeleta? Cuando usamos carillas Usted me ha visto... Ya, pues usted me va a comprobar si no he tenido... Sí, yo, yo estoy asumiendo la posibilidad No sé por qué Bien Me quieren automáticamente poner una papeleta Porque dice que el señor no tengo mascarilla Bien Vamos a... En estos momentos Yo estoy acá Me estoy identificando El policía también se ha identificado Porque primero yo le pido su carnet Ahora se ha identificado él Yo también Ya... Ya me identificó ¿Me va a entrar mi documento de identidad? Pues aligo, le voy a poner la multa ¿Vas a poner la multa? Sí, voy a poner la multa Ah, ya Ya, pues trae tu papeleta Sí, voy a traer Trae tu papeleta Usted me va a demostrar Sí Sí, yo he estado sin mascarilla ¿Ya? Sí, eso es Perfecto Bien Nos van a poner la papeleta Porque dice que estamos sin mascarilla El señor me va a comprobar Pues si estoy sin mascarilla Estoy acá con un carro particular A mí me gusta cuando se pone interesante la situación Vamos a esperar que venga el efectivo policía con su papeleta Nos lo va a poner Y vamos a ver pues que me lo comprueba en tu inspectoría Ante las instituciones que yo pueda hacer Ante las instituciones que yo pueda hacer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video